Hola, yo soy Monse y les doy la bienvenida un día más a mi canal punto y seguido. Y tal como ya lo pueden ver en el título del video, en esta ocasión les muestro mi avance a 8 meses de haber empezado mi proyecto de beauty. La parte inferior que está enrollada, que pueden ver aquí, está ya toda bordada. Únicamente la parte que me resta es este cuadrante superior izquierdo y aunque parezcan pocas cruces en ese pequeño cuadro, debido al count de la tela que es pequeño, es una ida 18. Todavía hay muchas cruces por hacer en ese recuadro, pero bueno, aún así estoy muy contenta del avance que he tenido, a pesar de que llevo mucho tiempo, ya estoy muy cercana a concluir. Y bueno, actualmente estoy trabajando en esta parte de aquí, que se puede ver algunos puntitos por allí separados. Y esta parte lateral, la verdad es que la hice muy rápido. Creo que por fin me he dado cuenta que sí he adquirido bastante práctica, bastante habilidad y rapidez. Como experiencia me ha quedado de bordar un proyecto que es de estas dimensiones. Sí me he sentido que conforme ha pasado el tiempo he ido mucho más rápido. Y bueno, eso se me hace muy bueno porque he adquirido bastante experiencia ya. Y bueno, les comento que en relación al diagrama de los folios, estoy actualmente realizando el 2, la parte superior del 2. La parte inferior ya está realizada y ya nada más restaría cuando cambie de folio sería la parte superior del 1 porque la inferior también ya la realice. Entonces digamos que me queda en promedio poco menos de un folio que corresponde a la mitad del 1 y a la mitad del 2. Así que ya estoy muy próxima. Y en relación a la foto como es que quedaría el bordado, voy en esta parte más o menos. Ya hice esta y estoy por empezar la diadema y la parte del pelo. La verdad es que la parte del pelo es de las más sencillas, bueno, de alguna manera, porque son alrededor de 3 tonos más o menos y bueno, se avanza muy rápido. Lo complicado es que a veces bordo cuando sí ya es de noche y a pesar de que tengo la mayor iluminación que puedo, a veces sí me es un poquito cansado bordar con tonos oscuros como es estos cafés que casi parecen negros, pero bueno, por lo demás sí se avanza rápido en lo que corresponde a esta sección. Además de que estoy muy entusiasmada de llegar a la diadema porque ese tono que es como rojizo, frambuesa, me parece muy lindo y únicamente lo tiene en el labial y en esta diadema. Entonces ya estoy ansiosa por llegar a esa parte. También me he dado cuenta que los tonos son un poquito más opacos en el bordado que en la foto original, pero bueno, creo que al final sí está quedando bastante bien y me está gustando muchísimo. Ya estoy ansiosa por concluirlo, por prepararlo para enmarcarlo y por supuesto por empezar uno nuevo. Que por cierto ya tengo todos los hilos que necesito para el nuevo proyecto del cual les hablé en el video pasado. Son estos de la marca Anchor. El fin de semana pasado me los regalaron, entonces ya me hice de toda la colección que voy a necesitar para ese bordado en particular. Si se fijan son en su mayoría tonos ocre, café y algunos un poquito más claros. Había comentado que hice la conversión de Anchor, perdón, de DMC a Anchor por cuestiones de costo. Y bueno, nada más comentarles algo que me ocurrió respecto a la conversión. Aquí tengo los colores que necesita el gatito que voy a realizar, que les había mostrado. Y en el caso del color Ecru y el color 739, espero que se vea bien en pantalla, bueno, más o menos allí. El Ecru y el 739 correspondían, según mi tabla de conversión, a un único tono. Que es el, permítanme, por aquí, este. Que era el 387. Entonces me pareció que no quería utilizar menos cantidad de tonos al momento de hacer un nuevo proyecto. Porque si algo he aprendido con este proyecto de Beauty, es que entre más tonos haya, entre sea más amplia la gama, el terminado, el bordado será mucho más lindo y de mejor calidad. Entonces el hecho de que en la tabla de conversión dos tonos distintos de DMC me los haya transformado en uno solo de Anchor, no me pareció como muy adecuado. Así que descargué una tabla de tonos de Anchor y más o menos vi cuál era uno que se asemejara al Ecru de la marca DMC. Y ya cuando estaba en la tienda, no me dejé ir evidentemente por el tono que se ve en pantalla al que, en comparación a uno real. Así que cuando fui a hacerme de estos hilos, bueno, pedí que me prestaran el Ecru original de DMC. Y lo comparé con el otro que yo había sacado en la tabla. Y los comparé y vi que eran realmente muy parecidos, que es este 926. Entonces para no, digamos, sacrificar un color en el sentido de que en la tabla me decía que dos de DMC correspondían a uno de Anchor. Bueno, yo me di a la tarea un poco de buscar uno que se le pareciera ya directamente de manera física al hilo de la marca DMC. Sé que muchísimas personas prefieren bordar en la marca DMC. Y de hecho es muchísimo más cómodo porque, bueno, el hecho de que ya te estén presentando un patrón con esos códigos ya específicos de DMC es muy cómodo y es creo que una garantía de que te va a quedar el bordado tal cual te lo están presentando, por ejemplo, en la revista. Pero en mi caso, ya he hablado de eso en otros videos, el costo de los hilos Anchor es casi a la mitad de lo que cuesta un DMC en mi ciudad. Y además, ahora que compré, o bueno, que me compraron estos hilos, me di cuenta que subieron un poquito de precio el de la marca Anchor. La verdad es que no muchísimo y además no me sorprende tanto porque sí hacía ya más o menos un año que no compraba hilos Anchor. Así que, bueno, el costo que incrementó no me pareció tan sorpresivo porque sí ya hace bastante tiempo no adquiría un hilo nuevo. Y bueno, contenta porque ya me siento un paso más cerca de empezar mi nuevo proyecto de El Gatito porque ya tengo todos los hilos aquí que me regalaron recientemente. Y bueno, antes de concluir ahora sí el video, quiero mostrarles este nuevo amigurumi que realicé. No sale completo en pantalla, bueno, lo voy a poner así de costado. Estoy contenta de haber realizado este porque es el primero de mis propósitos del 2019 en cuanto a manualidades, tejido, bordado, etc. Y es este burrito que se llama Ramón del libro de la banda Picapau y es el primero que realizo. Eso me habla de que voy por buen camino en cuanto a cumplir mis propósitos de tejido y de bordado para este año 2019. Y bueno, aquí a un lado voy a poner a Ramón y bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por ver el video. Gracias por todos sus comentarios. Procuro leerlos y contestarlos siempre a la brevedad posible. Les mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.